Ven, vamos a volver atrás Envuélveme otra vez en tus brazos Tú dame otra vez, que no haya un final Y que ya no esté entre tú y yo Ven, no te alejes tú de mí Que puedes romper mi corazón Yo soy esa que siempre esperaré Cuando ella no esté, aquí estaré Esperando por ti, siempre estaré Soy quien te quiere y te amaré No te olvides volver Aquí estaré Soy quien te ama y te amaré Vuelve No te alejes tú de mí Que puedes romper mi corazón Yo soy esa que siempre esperaré Cuando ella no esté, yo sí estaré Esperando por ti, siempre estaré Soy quien te quiere y te amaré No te olvides volver Aquí estaré Soy quien te ama y te amaré Yo sé Que una forma encontraré Lo sé Lo sé Y Que nuestro amor Lo salvaré Cree en mí Y te haré feliz Lucharé 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 Hasta el final Hasta el final Y venceré Aquí estaré Aquí estaré Pero por ti Aquí estaré Soy quien te quiere y te amaré No te olvides No te olvides mi amor Yo aquí te festejaré Soy quien te ama y te amaré 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina